Amigos, estamos ya en Cartago, en el cantón de Oreamuno. Fíjense nada más, esta es la carreta tradicional, qué bella se ve. Les voy a hacer unas tomitas aquí de esto. Me gusta el lugar, está bastante bueno. Fíjense que también un tema interesante es que en cuestión de agricultura es un cantón demasiado productivo. Provee aproximadamente el 70% a todo Costa Rica. Ahorita pregunto de qué son, cuáles son las verduras o las frutas o todo lo que provee este cantón. Pero sí, muchas gracias aquí a las personas del ayuntamiento, al alcalde que me hizo la invitación acá en el almuerzo a platicarme muchas cosas de esta región que está por demás interesante. Continuamos en esta visita de Cesarín Antiquicia justo en Cartago, la antigua metrópoli, la casa del Sporting Club Cartaginés. Cartaguito campeón papá. Este video es presentado por Te Recomiendo Aquí, los expertos en turismo en Costa Rica. ¡A la madre! No, si está frío este pedo. No, yo me baño con este y me congelo. ¿A poco? No, pero es imposible. No, no puede ser posible que se bañen. ¿Normal? Con esta agua, ¿no? ¿Cuál normal? Está congeladísima. No, si en limón se estaba hirviendo a comparación de... No, si está muy fría. Amigos, y fíjense que algo súper interesante en Costa Rica fue también uno de los primeros datos que yo supe y se tienen que sentir bien orgullosos los chicos porque no cualquier país tiene esto. Casi el 100% prácticamente toda la agua es potable. O sea, yo en ese momento voy a tomar agua, es una práctica muy rara que voy a hacer para mí. Pero para ustedes no, pueden tomar y no pasa nada. Es el agua con la que tomas un refresquito o algo, ¿no? De verdad, qué buena nota, dicen ustedes. ¡Ah, qué rica! Deliciosa, todo normal, todo bien. Siento bien raro tragármela, güey. ¡Mmm! Porque la quiero escupir como cuando te lavas los dientes, ¿no? Oye, no, delicioso. O sea, qué bueno, de verdad. Mil felicidades, chicos. Tienen un país maravilloso. Un país que envuelve tantos sentidos. Les digo que estamos aquí en una localidad impresionante que provee aproximadamente el 70% de muchas verduras, tubérculos, no sé si algunas frutas. Ahorita preguntamos bien, pero sí, el alcalde me va a dar ahí una información bastante buena en Oreamuno. Justo es esta región muy agrícola, totalmente. Es este, te digo, se concentra. Es un bastión importante de la producción agrícola de este país. Continuamos con más. Cesarina Antiquicia, ahora en Cartago. Maravillosa la antigua metrópola. Amigos, espero de verdad que la cámara haga justicia. No solo a esta toma, a todas las que he hecho en Costa Rica. ¡Qué maravilla! Cartago me está encantando por todos lados. Este clima es casi siempre. O sea, vean este paisaje. Espero que sí se esté viendo correctamente. Que la neblina está adornando todo lo que es Cartago centro y la región, ¿no? Entonces, está un viento medio peligroso. Estimo que estamos aproximadamente a 10 grados, ¿a qué? A 16 grados centígrados. ¡Órale! Y acá, les digo, la agricultura es precisamente lo que es la actividad económica primordial de esta región de Cartago. Entonces, maravilloso. Ahorita quiero preguntar exactamente bien qué es lo que siembran. Tengo entendido que esto que estamos viendo en pantalla es papa. Pero, de verdad, maravilloso el paisaje. Me está gustando mucho Cartago, honestamente. Y qué curiosidad me da el hecho de que cada provincia sea demasiado diferente. Demasiado. O sea, hay tantas cosas diferentes en cada provincia. La Juela tiene algo. Imagínate, limón. Muy, muy, muy distinto todo este Cartago. Me emociona mucho conocer. Aún no vamos a Cartago Centro, pero pues ya vamos para allá. Un almorcito y vámonos para Cartago Centro, la antigua metrópolis. Un regalito por parte de la Municipalidad de Bremón. Un detallito para que te lo lleves. ¡Qué ole! Llevo borras, pero hasta paventar para arriba. Muchas gracias. Un recuerdo de la Municipalidad de Bremón y este cantón que te recibe con los brazos abiertos. Encantado, muchísimas gracias de verdad por este cariño que me dan todos los ticos desde que llegué. Con cada detallito, no es necesario nada de lo material, todo está acá. Pero también te agradecen, no puedo negar que me gusta mucho todo lo que me han brindado. O sea, ando brandeado de tiquicia hoy. Gaviota, Gonín, Municipal de Oriamuno. Entonces, olvídate. Yo contentísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Con todo gusto. Bienvenido de nuevo. Gracias. Continuamos. Vamos a comer, bueno, a almorzar, dicen acá. Ya muy cerca de conocerlos a ustedes ahí en Cartago Centro. Entonces, continuamos. Amigos, ¿qué tal? Estamos acá en la comunidad de Oriamuno, en Cartago, la antigua metrópolis. De verdad, una provincia que me llama demasiado la atención por su gente, pero también por su historia. Me comentaban fuera de cámaras que hasta el 70% de verduras, por ejemplo, de tubérculos, de frutas, pudiera ser, hortalizas, abastecer todo Costa Rica. O sea, un 70% son responsables ustedes. Es, me imagino, la actividad económica principal de la zona, ¿no? Así es, César. Efectivamente, Oriamuno, donde estamos, que es el cantón número 7 de la provincia de Cartago, cosecha el 70% de la producción hortícola nacional. De aquí, precisamente, salen las cebollas, el repollo, la zanahoria, la papa, inclusive, que consume el país, que consume todo Costa Rica. Precisamente sale de aquí, del cantón número 7 de Cartago, que es Oriamuno. Hoy estamos acá en Potrero Cerrado, que es el cuarto, el tercer distrito del cantón de Oriamuno. Excelente. En Oriamuno, ¿cuántos habitantes hay? En Oriamuno, en total, en los cinco distritos, hay alrededor de 43 mil habitantes, distribuidos, como te digo, en cinco distritos, que es San Rafael, Cot, Cipreses, Potrero Cerrado y Santa Rosa. Hablábamos de los paisajes tan generosos que nos encontramos por acá. ¿Siempre tenemos este paisaje tan hermoso o cambia? ¿En qué varía? Sí, Oriamuno es tierra de cerros y paisajes, así es como lo hemos catalogado, y estos paisajes o cerros puede ver en toda época del año. A la gente le encanta en verano, porque obviamente ve todo despejado, pero también hay gente que le fascina venir aquí en invierno, porque puede ver estas, las famosas brumas de Cartago, que es precisamente todo esto que ustedes pueden ver en este momento. Yo de verdad espero que la cámara sí le haga justicia a este paisaje, y que capte lo que están viendo mis ojos, es maravilloso. Una pregunta ahí entrando un poquito más en terreno político, ¿cuál sería alguna gestión que estamos realizando ahorita como municipalidad que tienen ustedes como más urgencia por resolver? Bueno, en este momento estamos en un programa muy fuerte de promoción turística, queremos posicionar al cantón de Oriamuno, por eso deberá invitar a todo el mundo para que se venga acá, a todos los países de Latinoamérica que vengan a conocer acá a Oriamuno, a esta tierra de cerros y paisajes que los va a recibir con los brazos abiertos. Estamos posicionando el tema turístico, estamos trabajando mucho en la parte de infraestructura, estamos apoyando al agricultor también en capacitación, y por supuesto estamos generando también obra comunal para toda la comunidad. La tecnología, ¿cómo ha afectado de alguna manera, digo, para bien evidentemente, el tema de la agricultura? ¿Se ha hecho algo por parte de la municipalidad para brindar toda la... vaya a activar y darle la herramienta al agricultor en cuestión tecnología? Se me hace interesante tocar el tema. Claro que sí, hemos venido trabajando en potenciar algunas formaciones, capacitaciones en materia de agricultura de precisión, y para el próximo año vamos a abrir una oficina de agricultura. Somos la primera municipalidad en todo el país en abrir una oficina de agricultura para apoyar de forma más cercana al productor nacional. Invitar a toda Latinoamérica que se venga acá a Oriamuno, a disfrutar de la belleza, de los paisajes, de la belleza que tiene el cantón en materia agrícola, en materia histórica también, en la parte del sanatorio Durán, volcán Irasú que es de Oriamuno, y también cráter La Hoya, los cráteres extintos. Somos uno de los cantones con mayor potencialidad geológica del país. Entonces invitar a toda la gente que se venga a Oriamuno a disfrutar de esta maravillosa tierra de cerros y paisajes. ¡Amigo! Bueno, no, ni estoy grabando, me quiero un poco más. Pero igual, escucha para que te contestes, pues, ¿qué decir? Ya sé, otro día, espera. ¡No! ¡No mames! Y nada más lo que tengo aquí, a ver, quiero ampararme, porque si me sube la patrulla de policía, me obligaron 15 ticos aquí, inmigración y todo, ojalá y no pase, pero este se llama cacique, amigos, a ver, perdón también por los ojitos, me hicieron llorar aquí toda esta bola, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Es mucho el amor, mucho el cariño que tiene que salir por algún lado y las lágrimas es lo que saca. Cacique, el guarito, esta es una bebida, podemos decir, es tradición, la bebida de los ticos, ¿estamos de acuerdo? A ver, ¿cómo es esto? ¿Quién quiere pasar a decirme cómo? A ver, ellos me lo regalaron, por cierto. A ver, adelante, por favor. Muchas gracias antes que nada. Mucho, mucho cariño. Este para mañana ya no va a existir, yo creo. No, teníamos que traer el otro. Bueno, ¿cuál es la tradición o cuál es el protocolo para beber esto? ¿No nada más se abre? No, no, no. ¿Qué hay que hacer? Hay que golpearlo, golpearlo. ¿Para sacarle el diablo? Sí, ya, ves que hizo espumita, lo abre. Hizo espumita, a ver. Agárrala al vasito para no tocarlo. Madre, pero véanme bien los ojos, fue antes de esto. Fondo blanco, eso sí, ya. ¿Cómo que fondo, estás loca? Medio, medio lleno. ¿Fondo, es en serio? Fondo blanco, no le voy a dar un mismo fondo. A ver, ¿es fondo? Ay, pero que no me va la policía. No, 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 no. ¡Uy, qué mierda! Es fondo, es fondo, real. Es que ustedes porque están emocionados, pero... Madre mía. Ah, bueno. Ok, para arriba, para abajo, para el centro. Para adentro. Ay, güey. Está rico, ¿verdad? Güey, delicioso. No, está bueno. Está bueno. Qué curioso porque no explota al principio, ¿estás de acuerdo? O sea, como que explota al fin... ¡Huevos! Qué rico. Si es que duermo, todo bien. Bueno, esta es la bebida justo... Esta es la bebida de los ticos. O sea, para México es el tequila, para Costa Rica es el guarito. Entonces, muchísimas gracias. Lo quería documentar aquí para mis videos. ¿Cómo están? Estamos en un emblemático lugar, icónico de todo Costa Rica, ni siquiera solamente de Cartago. Yo quisiera conocerla bien, vinimos rapidísimo, justo a la hora de cerrar. Entonces, mira, de hecho, gracias a la administración de la iglesia por abrirnosla en este momento que ya no está permitida el acceso justo. Muy probablemente, sin temor a equivocarme, sin querer faltar al respeto a las demás iglesias, a las demás parroquias, creo yo que debe ser la más hermosa de Costa Rica, insisto, con todo el respeto, pero así lo representa. No solo por fuera, sino también por dentro, donde cientos de, mejor dicho, miles de cartagineses vienen acá a orar y a pedir, agradecer siempre. Entonces, amigos, de verdad, qué belleza los dejo con estas tomas de esta maravillosa basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles. Qué belleza este lugar tan icónico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Son de aquí, de Cartago? Sí, yo sí. Ah, excelente. ¿Ahí estuvieron siguiendo la ruta o qué? Ahí estuvimos viendo. Muchísimas gracias. ¿Qué dices, señor? Por aquí. ¿Cómo andamos, mi hermanito? ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias por venir. Confitos de acá. Ay, qué chulada. Ahorita hice un video de confites, pero de yuquitas y papitas y un refresco. Este. Qué alucado. Ay, ese ya me vieron, ¿verdad? Ya me vieron, porque sí, ya me dieron ahorita un guarito, pero me explotó la panza, ¿eh? Está durito. O sea, sí es como... Yo caliento. Es como el tequila con ese, en cuestión a la reacción, pero el cacique fue, es una reacción tardía. O sea, el tequila desde que lo echas a tu boca ya explotó y el cacique no. Entonces yo le hice como que confiancita, dije, ay, no sabía nada. Y huevos, de repente me empezó a quemar todo, pero no, padrísimo. ¿Quién me falta por saludar? Todo bien, ya, ya, ya se lo veo, ¿verdad? Esa es una por allá. Excelente. No me grabas un video para... Claro, ¿cómo se llama? Carol. Carol. ¿Pero grabélo usted? Grabélo usted. No, yo mero, yo mero. Carol, ¿qué pasó? Es que eso de trabajar, madre, no deja nada bueno. Entonces, este... No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Mil felicidades por ser tan responsable. Aquí estamos, mira, justo, justo al pie de la hermosa basílica de tu provincia. Un abrazo, pura vida, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo. Bye. ¡Suscríbete al canal!